Hola chicos y les saluda desde la noche chicos Hoy les comparto el nuevo pase elite Ya del mes de julio chicos se esta pasando bien rapido el año Pues comenzamos viendo el trailer Es un pase elite que insinúa supuestamente palabras de Hip Hop Aunque nada que ver porque la temática y el mismo titulo lo dice Es como de avispas, abejas de la familia de ese tipo Pues ahi esta chicos un trailer que ok esta bastante bien Buen empeño de Garena pues ya conocemos Panal Cibernético es su nombre Tenemos cada una de las recompensas aqui Pues lo que ya conocemos Review rapida chicos simplemente mostrarles esto Porque eso es lo que ya les mostre hace como dos meses Pero bueno obviamente lo mismo que no oculta chaleco Banner relleno, camisa que no oculta chaleco Tenemos tambien la skin femenina principal Pues ahi esta destacando cada una de sus partes Un maquillaje el cual pues se ve bastante bien Y algunas otras recompensas Tenemos mas relleno, cajitas de las armas evolutivas Que contiene hasta lo que viene siendo La arma evolutiva de la MP5 Vale tengan en cuenta eso Todavía no esta la M4 Tambien la pues el machete Tambien tenemos la tabla la cual pues se ve un tanto agradable Otro banner, skin para la Parafall Pues ahi esta un icono pero ultima Mas cajas Esto lo que viene siendo una cajita de loot Que se ve pues epica si me gusta Fragmentos Tenemos mas cajitas de arma evolutiva Esta skin de granada que pues se ve bastante agradable Mas cajitas, un paracaidas Y pues puro relleno Obviamente la skin principal Masculina Pues ahi esta chicos Que opinan de este skin Les gusta el 1 al 10 Cuanto le ponen de calificación Pues ahi esta chicos Ahi esta el cabello El cabello no esta tan mal Ok si esta medio agradable Tenemos tambien pues un tipo tapabocas Que igual esta medio agradable Y el maquillaje muy parecido al del genero femenino Pues ahi esta chicos Y en esta seccion pues tenemos los cabellos Ok simplemente el cambio del color Hacer un color morado Como recompensas extras Pues lo que ya conocemos actualmente Pues ahi esta chicos Este es el pase elite Disponible obviamente por todo El mes de julio Para que lo tengan en cuenta Puede que llegue en descuento Puede que no Toda falta para saber Pero es probable de que no llegue Ok ya que si es un mes y un mes no Pues en este mes no tocaría Pero si habrá que esperar Nada mas chicos Epic like Do mañana con video Imperativo Bye